Música Toque de queda nocturda y ley seca durante este fin de semana Con puente festivo en Valledupar Policía instalará comandos situacionales durante el fin de semana en el Cesar Para evitar alteración de orden público en el departamento Procuraduría formuló pliego de cargos a la exalcaldesa Elvia Milena San Juan Un jefe de prensa y un director de gremio periodístico Pelean en Twitter los detalles en Así es la Política De dos impactos de bala asesinan a un vigilante por robarle su arma de dotación Esta noche conozca el ranking de los casos de VIH Sida en la costa En Río Seco Campesinos realizarán primera vitrina agroproductiva Este sábado Angie Torrijo lanza su primer sencillo Valle Dupar Cinco nuevas ligas deportivas nacen en el Cesar Valle Dupar Fútbol Club se prepara para pasar a la fase 4 de entrenamiento Somos RTA Noticias Síganos en todas las redes sociales Hola que tal buenas noches bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Un cordial saludo desde Valle Dupar para las personas que nos ven a través del canal 12 Y en nuestra cuenta de YouTube que nos ven en Tamalameque a través de Antequera Noticias En Becerril también en Bosconia y en Islas Canarias en España Para todos un saludo muy especial Comienza el toque de queda para el fin de semana con Puente Festivo en nuestra capital Bienvenidos a nuestras noticias Nuevamente este fin de semana con Puente Festivo La Alcaldía de Valle Dupar implementará el toque de queda nocturno Iniciando este viernes 14 de agosto a las 8 de la noche Y finalizando el martes 18 de agosto a las 4 de la mañana De igual modo el domingo y lunes de este fin de semana También habrá ley seca en el municipio Lo que prohíbe el expendio de consumo y bebidas embriagantes El secretario de gobierno Luis Galvis hizo el anuncio de las medidas que se vienen adelantando Con el fin de contrarrestar las cifras de contagio por COVID-19 en la ciudad Viernes a las 8 de la noche y hasta las 4 de la mañana del día sábado El día sábado a las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día domingo Y el día domingo a las 6 de la tarde y hasta las 4 de la mañana del día lunes Y el lunes festivo a las 6 de la tarde inicia hasta las 4 de la mañana del día martes Asimismo, manifestó que las excepciones se cumplirán de la manera como se han venido aplicando, los establecimientos comerciales podrán atender a través de plataformas digitales y domicilios hasta las 9 de la noche, quedando solo disponible las drogarías cuyos domiciliarios deberán estar debidamente identificados. Eduardo, muy buenas noches. De robarle, de hurtarle su arma de dotación. Siendo aproximadamente las 8 y 30 de la noche del jueves 13 de agosto, en zona rural del municipio del Paso Cesar, a la altura del corregimiento de Cuatro Vientos, fue asesinado un vigilante en la empresa donde prestaba sus servicios. Esta persona fue identificada como Wilfrido Rollero Beleño. Indican las autoridades que cuatro sujetos llegaron hasta las instalaciones de la empresa geoambiental SAS y al tratar de robarle su armamento, Wilfrido respondió con un disparo, por lo que le propinaron dos impactos de arma de fuego en el pecho y hombro derecho. Rollero Beleño fue trasladado hasta la clínica Sinaís Vitaís de Bosconia, pero llegó sin signos vitales. Funcionarios de la empresa de seguridad Nápoles, para la cual laboraba la víctima, informaron que los delincuentes le hurtaron el armamento de dotación que consistía en una escopeta calibre 20 milímetros y un revólver de fogueo, además de un computador portátil. La infección técnica del cadáver fue realizada por el personal del CTI de la Fiscalía. La conexión ahora es con Andrea Rodríguez para que nos presente sus noticias. Andrea, muy buenas noches. Waldo, un feliz viernes para ustedes y un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Quisiera saludar de manera especial a todas las personas que nos ven desde Villavicencio y El Meta a través de nuestro canal de YouTube. La exalcaldesa de San Diego, Elvia Milena San Juan, tiene varios procesos en la Procuraduría Provincial de Valledupar. En uno de ellos ya le formularon pliego de cargos. La Procuraduría Provincial de Valledupar formuló pliego de cargos a la exalcaldesa de San Diego de las Flores, Elvia Milena San Juan Dávila, por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato cuando se desempeñó como alcaldesa. La decisión de la Procuraduría Provincial es del 21 de julio de 2020, según la publicación en el portal de la Procuraduría General de la Nación. La última actuación en ese proceso fue el 28 de julio y está relacionada con la presentación de las pruebas de descargo por parte de San Juan Dávila. Esta investigación disciplinaria es por el mismo caso de la compra de un lote de terreno por parte de la Alcaldía de San Diego, aparentemente sin el lleno de los requisitos legales y por el cual la Fiscalía imputó cargos a la exalcaldesa esta misma semana. Los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López realizaron hoy una jornada de protesta por diferentes calles de Valledupar. Los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López realizaron esta tarde una caravana por las distintas calles de Valledupar para seguir exigiendo el pago de sus salarios. Ahora pasa por aquí, por la calle 12 de Valledupar, la protesta de los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López que están precisamente exigiendo el pago de sus salarios. La movilización hace parte de las estrategias de reclamación del pago de sus salarios y la estabilidad financiera del centro asistencial. Las protestas incluyen huelga de hambre desde hace unos 10 días y cese de actividades desde hace más de 30 días. Que le paguen a los médicos todo el personal de Rosario Pumarejo de López, que los gobiernos departamental, municipal y nacional no se hagan los sordos. Esta semana el gobierno nacional anunció el traslado de 15 mil millones de pesos que podrían ser utilizados para el pago de los salarios. En aras de exponer sus productos en los corregimientos del Norte se realizará una vitrina campesina. La Asociación de Productores Agropecuarios del Caribe Colombiano, conformada por campesinos del corregimiento de Río Seco, perteneciente al municipio de Valledupar, realizarán la primera vitrina agroproductiva con productos de pan coger cultivados por ellos mismos. Demostrando todos los productos que cultivamos nuestros campesinos en la cabecera de Murillo. En estos momentos, el primer encuentro que hacemos, lo hacemos con nuestros productos de nuestros campesinos propios que tenemos en esta región. Esta jornada promocional se realizará en el corregimiento de Río Seco este sábado 15 de agosto, desde las 7 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde frente al Salón Comunal del Corregimiento, con todos los protocolos de bioseguridad. Aprovechando la oportunidad de la carretera que tenemos, de UNED, Cesar y Guajira, para mostrar nuestros productos, para salir adelante con todo este gremio que hemos construido en base de una necesidad. Actualmente, la Asociación de Productores Agropecuarios del Caribe Colombiano cuenta con 100 asociados, de los cuales, en un 60%, son mujeres cabeza de familia, viudas por el conflicto armado, las cuales cumplen con sus obligaciones administrativas, contables, tributarias y de comercialización. Su actividad principal es la siembra de productos agrícolas y la cría de ganado, bovino y caprino. Todas estas labores, realizadas con recursos propios, demostrando sus capacidades de organización y gestión. Están cordialmente invitados al Corregimiento de Río Seco, donde contaremos con todos los protocolos de bioseguridad para nuestros visitantes, comerciantes y todos los que sean bienvenidos a nuestro primer encuentro de agronegocio. El objetivo principal de esta vitrina agroproductiva es contribuir con la generación de empleos e ingresos sostenibles en la región, que le permita a la asociación no depender totalmente económicamente de la ayuda del Estado, adaptando un modelo económico independiente y autónomo y conservando sus costumbres. Aparentemente, la Guardia Indígena de Pueblo Bello capturó a dos personas, porque estarían violando las normas constitucionales de su resguardo indígena. Este hecho por no permitir la posesión de un nuevo cabildo ahí en el resguardo de Pueblo Bello. Así es la política. Apareció en la palestra política de César el nombre de José Manuel Jaime Esquintero, promovido por un sector del liberalismo, como candidato para que César Gaviria lo incluya en el único cupo, liberal, para la terna a gobernador del César. Jaime Esquintero fue procurador penal del Caquetá, fiscal en Valledupar, contralor auxiliar del César, juez de Valledupar y magistrado. Su padre fue concejal de La Paz por 18 años. Gaviria tiene una larga lista para decidir. Una fuente muy cercana al Palacio de Nariño me comentó que en el César están sacando cuentas alegres por la llegada pronta del gobernador. Y hablan de días cuando las cuentas del tiempo en ese proceso dan más de un mes. La fuente me dijo tres cosas. Primero, la terna debe llegar a la ventanilla única de la presidencia para la revisión de los antecedentes de cada una de las hojas de vida. Segundo, si pasan el filtro, las devuelven a los partidos políticos que tienen días hábiles para consolidar la terna y presentarla a la presidencia. Allí llevamos 15 días calendarios. Tercero, cumplido el paso anterior, la terna llegará a manos de Iván Duque Márquez para las entrevistas, lo que se puede tomar 15 días más. Y estamos hablando de un mes. Lo anterior significa que quienes estaban buscando guayabera de afán para la posesión deben dejarla colgada todavía, porque es posible que el nombre del gobernador encargado se conozca después de amor y amistad. Bueno, eso es lo que me dicen en Palacio, pero en política, uno más uno da tres. Sacar los trapitos al sol es una frase que significa no precisamente lavar la ropa y colgarla en el tendedero para que se seque. Su connotación tiene otros significados más profundos, especialmente en estos tiempos de la Internet 4.0. Dos grandes y viejos amigos periodistas se mostraron los dientes en Twitter por sus diferencias políticas. Resulta que Jorge Hércules Laporte, director del portal Portada y presidente del CPB, dijo en la red social que, palabras más, palabras menos, cuando hay improvisación se puede decir con mucha facilidad que hay desorden, refiriéndose al gobierno municipal y a las reculadas del mercado público. Pero eso no le gustó para nada a Arnold Murillo, el jefe de prensa municipal, quien le recordó a Jorge Hércules que esta semana lo habían cuestionado por el desorden en el círculo de periodistas de Valladupar, y le agregó que le faltaba inteligencia para trinar. Pero la pelea virtual, como es todo ahora, se puso como para alquilar Balcón, cuando Laporte le dijo a Murillo que el desorden del CPB lo había dejado él cuando renunció a la presidencia del círculo de periodistas para aceptar el cargo de jefe de prensa en la alcaldía. A lo que Arnold se preguntó si ocho meses después podía seguir poniendo el retrovisor y culparlo por lo que ahora pasa en el CPB. Señores, a fumar la pipa de la paz, porque esa pelea no les dejará nada bueno y la amistad está por encima de los cargos. Hagan como hacen todos los políticos, tráguense sus sapos y listo, porque así es la política. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y de vuelta tendremos otras informaciones. Esto es RTA Noticias, emitimos desde Valladupar. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Siempre fui una persona que confié bastante en Supergiros. Depositaba mi confianza en Supergiros. Hoy en día le agradezco porque yo soy una afortunada, me gané 500 mil pesos. Le doy las gracias a Supergiros, estoy lleno de felicidad. No lo quería creer sinceramente, tener 500 mil pesos que me hacían falta. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vinti. Domicilios desde 2 mil pesitos. El precio justo de acuerdo a las distancias. Porque a través de nuestro sistema satelital, determinamos el kilometraje exacto de tu servicio. Domi Aliados Fucsia. Pagas lo justo por tu domicilio. 315-215-685-1. Domi Aliados Fucsia. O llama al 585-5555. Con el respaldo de Franja Fucsia. Domi Aliados Fucsia. Proñita, esos frenos le quedaron frenos. Será su abuela, no se ven muy exitos. Solo frenos. ¡Que nos viva! ¡Ay! ¡Estamos! ¡Los matamos! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y servicios del Valle. Los expertos. El gobierno nacional frente a la profunda crisis que viven los sectores económicos. Tomó la decisión de ampliar el plazo para la renovación de los registros públicos. Hasta el 3 de julio del presente año. Fecha ya vencida. La Cámara de Comercio de Bayupal para el Valle del Río Cesar. Convoca a todos microempresarios y empresarios. A cumplir con esta obligación legal. Para evitar las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. Que puede llegar hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al momento de imponerse la sanción. Corra y renueve su registro mercantil. Resplandece la nueva colección de María Carolina Orozco. Para mujeres resplandecientes. En Endupar vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe. O usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. Vamos a tener presencia institucional todo este mes con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y Secretaría de Tránsito. Necesitamos que los comerciantes se comprometan porque no vamos a exponer a la ciudadanía a que se contagie aquí en el mercado público. Es por eso que le hacemos un llamado a la concientización y al compromiso ciudadano que tenemos que tener todos. Que si las cifras no mejoran, nos tocará tomar medidas más drásticas en el mercado público de Valle del Parque. El Instituto Nacional de Salud publicó el informe de los casos de VIH-Sida en Colombia. En la costa son más de 500 positivos por este virus. 818 casos de VIH-Sida se han registrado en la costa atlántica colombiana entre enero y mayo de 2020, según el reporte oficial entregado por el Instituto Nacional de Salud. En Colombia, el total de casos para el mismo periodo es de 4,505, lo que equivale a una tasa de 8.6 casos por cada 100,000 habitantes. Córdoba se convierte en el departamento con más casos en los primeros cinco meses de 2020, con 156, seguido por el Distrito de Barranquilla con 146. En tercer lugar, Cartagena con 86 casos positivos de VIH-Sida. El cuarto puesto es para Atlántico con 80 casos. El Cesar se ubica en la quinta posición del ranking de casos de VIH-Sida en la costa, con 80 y una tasa de 6.2 por cada 100,000 habitantes. La sexta casilla es para Santa Marta con 71 positivos, séptimo Sucre con 59 y octavo La Guajira con 53 casos. En el doveno lugar se ubica Magdalena con 50 casos y en el décimo el departamento de Bolívar con 37 positivos de VIH-Sida. En Cesar, frente al año anterior, los casos han disminuido. Por violar medidas sanitarias, las personas fueron capturadas por la policía en el departamento del Cesar. La policía capturó a una mujer que después de haber sido notificada como portadora del coronavirus, transitaba por las calles burlando el aislamiento preventivo obligatorio. De igual manera, fue capturado un ciudadano, quien transportaba pasajeros ilegalmente desde Bogotá a Valledupar. María Zoraida Monsalve, de 44 años, fue sorprendida en la calle 7 con carrera séptima B del barrio San Jorge del municipio de San Martín, transitando en la vía pública, después que había arrojado positivo en la prueba de COVID-19 realizada el pasado 3 de agosto del 2020. La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía de Aguachica Cesar por el delito de propagación de epidemia, contenido en el artículo 369 del Código Penal colombiano. De igual manera, en el kilómetro 87 de la vía Limaza-San Alberto, fue capturado William Alberto Bolaño, de 54 años, quien cubría la ruta Bogotá-Valledupar, en un vehículo clase automóvil de placas BOT-634 marca Mazda, donde transportaba sin ningún permiso a dos ciudadanas venezolanas. El capturado y vehículo inmovilizado fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno local de San Alberto Cesar por el delito de violación a medida sanitaria. Una cantante invidente de cuarto semestre en la Universidad Popular del Cesar lanza su primer sencillo, una canción bastante hermosa. A continuación se la recomendamos. La joven artista Angito Rijo Zabaleta, junto a su acordeonero Orlando Aragón, extiende la invitación a todos los vallenatos para que el próximo sábado 15 de agosto no se pierdan el lanzamiento oficial de su primer sencillo llamado Mi Talismán, bajo la dirección de Nemesio Gómez. Les estamos invitando a que no se pierdan este sábado 15 de agosto Este tema de la autoría de la cantante mexicana Ana Gabriel es interpretado versión vallenato por esta artista que con mucho amor y sentimiento se lo dedica a sus fieles seguidores y amantes de este buen género. Angito Rijo tiene 21 años de edad, oriunda de Valledupar, es estudiante de licenciatura en arte y folclor de cuarto semestre en la Universidad Popular del Cesar, quien desde temprana edad ha interpretado muchos ritmos, lo que ha atrapado con su dulzura, carisma, picardía y gran voz a todos sus seguidores. La Secretaría de Deportes del Departamento del Cesar ha anunciado la creación de cinco nuevas ligas con lo que se quiere masificar y también dar la expansión al deporte en el departamento. Después de un trabajo coordinado con diversos clubes, cinco nuevas ligas deportivas entrarán en funcionamiento en el departamento del Cesar. Bolos, gimnasia, canotaje, balonmano y parapente ampliarán la oferta deportiva en esta región. La creación de las nuevas ligas se dio después de un proceso de capacitación para la creación de clubes por parte de la Secretaría de Recreación y Deportes del Cesar. Canotaje funcionará en Chimichagua, parapente en San Martín y balonmano en Tamalameque, mientras que bolos y gimnasia tendrán su sede principal en Valledupar. La liga de canotaje inicia su funcionamiento con 60 deportistas, la de parapente con 45 deportistas, balonmano en Tamalameque con 70 deportistas y la de bolos y gimnasia en la capital del Cesar con 45 deportistas cada una. Para su creación, fue necesario que cada liga se conformara con tres clubes, requisito indispensable para su estructuración. Una paliza fue la que le propinó el cuadro de Bayern Múnich a el Barcelona. 8 por 2, marcador histórico que deja al equipo alemán en las semifinales de la Champions League. Más noticias en RTA. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. En todo tiempo, la leche materna es el mejor alimento para tu hijo. Es la primera vacuna que reciben al nacer. Ayuda a su buen desarrollo y además fortalece su sistema de defensas. En estos momentos de pandemia, es más necesaria que nunca. Desde el Hospital Eduardo Arredondo Daza, te invitamos a apoyar la lactancia materna y así a contribuir a un planeta más saludable. Alcaldía de Valledupar, estamos poniendo orden. Estimado comerciante, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil. Los artículos 19, 31 y 33 del Código de Comercio ha señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. Para esta oportunidad, el Gobierno Nacional expidió el decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año. Ese término se encuentra ya vencido. La sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanción que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. La Cámara de Comercio de Valledupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia. Apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Siempre fui una persona que confié bastante en Supergiros. Depositaba mi confianza en Supergiros. Hoy en día, le agradezco porque yo soy una afortunada. Me gané 500 mil pesos. Le doy las gracias a Supergiros. Estoy lleno de felicidad. No lo quería creer sinceramente. Tener 500 mil pesos que me hacían falta. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vinti. ¡Olimpica Estéreo! ¡La emisora más escuchada de Colombia! Cambiamos por ti para cumplir tus sueños. Estudia desde casa y prepárate para el futuro. Instecom. Matrículas abiertas. Infórmese en 320-598-3578. Instecom. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. Manuel Mancilla, nuestro entrenador virtual, nos da los tips y ejercicios para rebajar el abdomen. Amigos, dentro de la prioridad de los ejercicios que realizamos a diario debemos incluir el trabajo de la zona abdominal que es esta parte aquí, el recto abdominal. Podemos realizarlo con ejercicios tanto pasivos que serían las planchas ya sea en esta posición o acá. Vamos a realizar una variación de esta plancha donde podemos hacerla en circuito. 20 segundos en esta posición, hacemos 20 segundos o 20 repeticiones trabajando este movimiento. Hacemos los giros a los lados, ya sea en esta posición o aquí que sería más cómodo. 1, 2, 3, podemos trabajar 20 repeticiones de cada una o 20 segundos y terminamos nuestra rutina realizando este movimiento aquí en forma de esta plancha con la finalidad de trabajar la zona oblicua y todo el abdomen a nivel completo. Con ustedes, Manuel Mancilla para RTA Tu Canal. Valle Dupar Fútbol Club se prepara para afrontar la siguiente fase de entrenamientos que concierne a lo que tiene que ver con entrenamientos grupales. Esto se puede dar la próxima semana. Cuanto casi se completa un mes de entrenamientos del Valle Dupar Fútbol Club luego del reinicio por la para que obligó la pandemia, el cuerpo técnico del elenco verde y blanco ve como positivo el progreso que ha tenido el grupo de jugadores. Bueno, positivo, seguimos progresando, esperando que el gobierno autorice pasar a fase 4. Lo más importante, como siempre lo digo, es que las pruebas siguen saliendo negativas para la totalidad del grupo y eso es más que positivo. De acuerdo a lo exigido por la DIMAYOR, el BFC avanza en la etapa 3 de entrenamientos esperando la fase 4 y 5 que comprenden las prácticas grupales. Bueno, creo que es lo normal, es lo lógico, es lo coherente sobre todo para los equipos que están pensando en descender que se les dé la oportunidad de jugar los partidos mínimos que se trataron desde un principio. Han sido 24 sesiones de entrenamientos donde el preparador físico del club, Juan Pablo Sarmiento, ha estado a cargo del reacondicionamiento físico del plantel profesional. Y se está trabajando con buen ánimo, con buen entusiasmo y bueno, consciente y esperando de que despide nuestro dirigente el día de inicio de la derrubación del torneo. En la asamblea virtual de la DIMAYOR, celebrada el jueves, se tomó la decisión de retrasar los descensos y los ascensos hasta mediados del año 2021. Esto en pro de favorecer a los equipos que se encuentran en la disputa por no perder la división en la máxima categoría y que han disputado menos partidos debido a la pandemia. Don Eduardo, dejo para que usted termine esta emisión de RTA Noticias. Buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Así es, Ubaldo, muchísimas gracias también a todos ustedes nuestros televidentes por estar acompañándonos durante toda esta semana en RTA Noticias. Síganos en nuestras redes sociales. Nosotros volveremos el próximo martes. Buenas noches. RTA Noticias. RTA Noticias. RTA Noticias. RTA Noticias. RTA Noticias. RTA Noticias.